¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 173 y en esta ocasión hablaremos de La Letra Escarlata, de Nathaniel Houghton. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana hablaremos de un libro del cual había escuchado hablar muchísimo. Es uno de esos libros que aparecen de manera consistente en las listas de novelas que debes leer antes de morir y ese tipo de recomendaciones. Incluso recuerdo haber visto en alguna ocasión partes de una película basada en este libro y como veremos más adelante no es algo que me deba sorprender. Es más, ya hasta tenía una idea general de todo su argumento, lo cual habla de lo reconocido que es. Este libro es La Letra Escarlata, del escritor norteamericano Nathaniel Houghton, publicado originalmente en 1850. Este libro ha sido adaptado muchas veces al cine, al teatro, ópera, televisión y muchos autores han hecho alusiones a la historia que cuenta en sus propias obras. Esto porque La Letra Escarlata es considerada una de las novelas norteamericanas más importantes jamás escrita. Aunque las razones para considerarla así han cambiado con el paso del tiempo. Eso sí, en lo que sí hay un acuerdo es que esta es la obra maestra de Houghton, su autor, y obras como esta son un poco intimidantes para mí, pues como no soy un académico literario ni nada parecido, ¿qué tal que omito partes importantes del libro al hablar de él? o ¿qué tal que no me gusta? Algo que ya me ha pasado con otros clásicos. Pero esos son asuntos míos, así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia con una introducción, contada por el narrador anónimo del libro, que es en realidad una persona del autor. El narrador, pues, nos cuenta cómo es que ha escrito La Letra Escarlata, y al mismo tiempo nos describe a detalle una oficina de Salem, Massachusetts, en los Estados Unidos. A mucho detalle, debo decir. Por cierto, si alguna vez has escuchado hablar sobre los juicios de Salem, en los que mujeres inocentes fueron acusadas y ejecutadas, acusadas de practicar brujería, es precisamente este mismo lugar. Y todo esto ocurrió a finales del siglo XVII, por ahí de 1690. Salem es en realidad una ciudad famosa por haber sido uno de los asentamientos puritanos más importantes en la historia de Estados Unidos. Esa fue la razón por la que hubieran llegado al extremo de iniciar literales cacerías de brujas. La historia que nos es contada en este libro tiene mucho que ver con ese puritanismo. El narrador continúa contándonos cómo es que en ese lugar encontró un manuscrito, que estaba acompañado de una letra A de tela escarlata y adornos de costura dorada. Esta letra atrae poderosamente la atención del narrador y se decide a leer el manuscrito. Este contiene una historia contada por un habitante de Salem que vivió un siglo atrás en ese lugar. En esta historia se cuenta algo ocurrido en el siglo XVII, unos años antes de que ocurrieran los juicios de Salem. Desde el punto de vista de nuestro narrador, que está viviendo en el siglo XIX, estos eventos ocurrieron 200 años antes de su época, y aún así le llaman muchísimo la atención. Esto es motivo para que nos platique cómo es que le gustaría dedicarse a escribir, pero que le da miedo que su familia, que sorpresa sorpresa, son muy puritanos, vean esa actividad como algo frívolo y degenerado. La historia que ha encontrado en este manuscrito, sin embargo, le ha despertado de nuevo esa inquietud por escribir. Tienen que pasar algunos eventos en su vida y en el país entero para que por fin nuestro narrador se anime a escribir sobre Hester Pryne, que es la protagonista de la historia contada en el manuscrito. Y ahora sí empezamos de lleno. Nos transportamos a Salem en el siglo XVII y todo inicia fuera de una prisión. Allí se ha reunido una buena cantidad de personas, una multitud. Entre ellas hay todo tipo de habitantes, hombres, mujeres, niños, y en particular las mujeres están chismorreando muchísimo sobre una mujer. Precisamente Hester Pryne, que es una joven mujer de cabello negro, muy hermosa, que lleva cargada a una niña pequeña justo enfrente de la multitud. Es a ella quien están viendo todas estas personas. Es el centro de atención y el motivo por el que todos se encuentran allí en ese momento. A las mujeres hacen muchos comentarios criticando a Hester, pero en especial critican lo que ella lleva puesto en el pecho. Una letra A de color escarlata, cosida a su ropa con hilo dorado. No pueden creer que Hester se atreva a andar exhibiendo esa letra con tela tan suntuosa y además con adornos de oro. Es todo un descaro. Después de todo, esa letra es una marca. Es lo que le informa a todo el mundo que ella ha cometido un crimen. La A es de adulterio. Hester le ha sido infiel a su esposo y producto de esa relación fuera de su matrimonio, que está prohibida por la ley cívica y religiosa, es que ha nacido la niña que ahora Hester lleva en brazos. Resulta que Hester se casó con un hombre de ciencia, un caballero inglés, mucho mayor que ella, eso sí, y ambos en un momento del pasado partieron a Europa. Allá pasaron un tiempo, pero un día su esposo le pide a Hester regresar a América prometiéndole que la alcanzara después. Su esposo le dice solamente se va a quedar a arreglar algunos negocios que tiene allá en Europa y después viajará a América para que se encuentren en Boston, una ciudad también del estado norteamericano de Massachusetts. Que bueno, en aquel entonces Massachusetts no era un estado, Estados Unidos todavía no se independizaba, así que era una de las colonias británicas. El caso es que el esposo de Hester nunca llegó a América. La mayoría de las personas creen que lo que pasó es que se murió ahogado en el océano y fue después de esperar mucho a su esposo que tuvo esta relación extramarital de la cual fue producto su hija. Así es, se le está acusando de adulterio, aunque todo mundo asume que su esposo ya está muerto. Pero como nunca se separaron o su matrimonio se anuló, pues sigue contando como adulterio, por un tecnicismo realmente. Todo esto lo sabemos nosotros, los lectores y historias curiosamente porque hay un hombre mayor en toda la multitud que le está contando estas cosas a otra persona que está ahí y que le ha preguntado por qué tanto alboroto. Este hombre que por cierto está vestido de una manera muy rara, combinando ropa de nativo americano con ropa europea, es reconocido por Hester. Hester lo ve y sabe de quién se trata. Y este hombre también ve a Hester y le hace una señal para que guarde silencio y no diga nada. ¿Por qué? Porque este hombre es su esposo. Su esposo no murió. Fue capturado por nativos americanos y apenas pudo ser liberado, por eso va vestido de una manera tan rara. Pero claro, ahora se ha enterado que su esposa ya ha tenido un hijo con otro hombre. Y lo que es peor, se niega a revelarle a nadie quién es este otro hombre. Y ni siquiera el reverendo Dimsdale, un joven ministro muy devoto y comprometido con su iglesia en Salem, ha sido capaz de hacer que Hester confiese el nombre del padre de su hija. Así que no solamente ha cometido el crimen de adulterio, sino que además está encubriendo a un hombre pecador que también es adúltero. Hester, después de haber sido humillada en presencia de toda la multitud que se reunió alrededor de la prisión, es de vuelta a su celda en ese lugar. Allí, después, ese hombre viejo, el esposo de Hester que ahora se ha cambiado el nombre y se dedica a la medicina, la va a visitar. Hester y el ahora llamado Dr. Chillingworth conversan. Chillingworth le pide a Hester que revele el nombre del hombre con quien le fue infiel. Ella se niega a hacerlo. Chillingworth entonces le dice que mientras ella oculte el nombre de ese hombre, él también ocultará su verdadera identidad. Pero eso sí, pasará sus días buscando a esa otra persona hasta descubrirla. Entonces, cobrará venganza. Después de esto, pasan los años y Hester pasa su vida en Salem repudiada por el resto de los habitantes de esa ciudad, que de paso la usan como un ejemplo viviente de una mujer corrompida por el pecado, que no deberían dar por allí cerca de las personas decentes. No importa que ella haga todo lo posible por ser una buena ciudadana, por ser una buena persona y ayudar a los demás. Se le trata siempre con desprecio y se le rechazan prácticamente todas las actividades de la comunidad. Y por supuesto, es condenada a usar todos los días de su vida en su pecho la letra escarlata. Lo único que consuela a Hester es Perla, su hija, y saber que el padre de su hija está cerca de ella, aunque nadie más que Hester sepa quién es. ¿Quién será el padre de Perla? Chillingworth logrará descubrir su identidad. ¿Y qué pasará con Hester? Eso lo descubrirás leyendo la letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Creo que lo primero que puede llamarte la atención de este libro es lo crítico que es hacia la sociedad puritana de Estados Unidos. Incluso si no estás muy familiarizado con esta faceta de la vida de Estados Unidos, esta crítica es bastante interesante. El autor, desde la introducción del libro, hace comentarios que dejan ver que no está de acuerdo con la forma tan rígida de pensar de este grupo de personas. Su comentario acerca de que su familia vería el escribir como algo frívolo y degenerado es muy revelador. El escribir es visto como algo inútil, pues no te acerca a una relación más cercana con Dios o apegarte a las normas de una sociedad puritana. A pesar de que al escribir puedas expresarte, puedas crear arte o puedas trascender en la historia, eso es por completo secundario. Y no es solamente eso. El autor a lo largo de todo este libro señala también muchas ocasiones en las que apegarse de una manera tan rígida, tan cuadrada a un sistema de pensamiento, hace que las personas procedan de maneras hipócritas, más contradictorias y crueles. Como es el caso de aislar a las personas que no se ajustan a sus convenciones o que han cometido una falta. ¿Qué es el caso de Hester? Piensa en qué tan cruel tiene que ser una comunidad para dejar de lado a una persona por cometer un crimen. Y si te pones a pensar, como ya habíamos dicho, cometió Hester un crimen de manera más bien técnica. Todo mundo asumía que el esposo de Hester ya se había muerto. Pero como el matrimonio seguía, por decirlo así, vigente, ella no podía buscar una relación de pareja, mucho menos romántica, sin que eso fuera considerado adulterio. Así que las opciones de Hester eran vivir sola el resto de su vida como una viuda o buscar una relación que la haría ser estigmatizada por el resto de su vida, con esta letra A escarlata en su pecho que todo el tiempo debe usar. Incluso las personas nuevas en Salem o las personas que van de paso se darían cuenta de que ha cometido una falta y por supuesto la tratarían como una criminal. No sé si notaste que Hester estaba en prisión por cometer adulterio, a pesar de que realmente quién había sido dañado con que Hester tuviera una relación amorosa con una persona distinta a su esposo. Insistimos, se consideraba que ya estaba muerto. Claro, podríamos decir que si este hombre con el que entabló una relación ya tenía también una pareja, pues bueno, había personas que estaban perjudicadas por proceder de esta forma. Pero si ese no era el caso, realmente, ¿quién era herido? ¿Quién era lastimado? ¿A quién se le perjudicaba con esto? Y sin embargo, Hester es considerada una criminal que merecía estar en prisión y ser exhibida públicamente, además de ser marcada por el resto de su vida. Y de paso, piensa que también la hija de Hester, Perla, vio todo esto. Creció viendo todo esto, que su madre era una mujer alejada de Dios y todo mundo cuchicheaba cuando pasaba a ella cerca y todo el escenario. Conforme leemos el libro nos vamos dando cuenta del efecto que esto tiene en Hester. Ella intenta convertirse en una ciudadana y una mujer ejemplar. Hace muchas cosas para que las personas de Salem la perdonen y la traten con igualdad o por lo menos con algo más de respeto de lo que la tratan actualmente, con distintos grados de éxito. Todo esto también te puede llevar a reflexionar acerca de nosotros, los seres humanos, cómo es que ejercemos los castigos, cómo definimos quién es culpable de algo y cómo es que nosotros, al estar en contacto con alguien que ha cometido una falta, nos comportamos, cómo reaccionamos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Y en este sentido, otro aspecto positivo de este libro es cómo explora la idea de lo incorrecto, de aquello que está mal, en este caso particular del pecado. Pensemos de nuevo en la infidelidad de Hester. En el contexto de la historia es algo incorrecto, la ley dice que no debe hacerse, pero ¿podríamos decir nosotros que Hester obró con malicia? ¿Que lo que hizo fue producto de la maldad que había en ella? El comportamiento de los habitantes de Salem por su parte, aislándola de todo y de todos. Eso era algo correcto, pero ¿podemos decir que todas estas personas estaban obrando sin malicia? Y lo mismo podemos cuestionarnos acerca del hombre con el que estableció una relación Hester fuera de su matrimonio, o incluso de su propio esposo, quienes determinan que se está obrando bien o mal y cómo es que llegan a esa conclusión. Todo esto es algo muy interesante de reflexionar. Y conforme avanzamos en la historia de la letra escarlata, vamos descubriendo cómo Hester y este otro hombre van mejorando como seres humanos precisamente como producto de esta transgresión. Haberla cometido los hace buscar ser mejores personas. Por lo tanto, ¿podemos decir que eso fue algo completamente malo o algo completamente bueno? La respuesta a todas estas preguntas no es sencilla y eso hace que este libro pueda ser bastante interesante para la reflexión. La letra escarlata también tiene un uso de lenguaje impresionante. Las descripciones de los objetos, de los lugares, de las personas son muy detalladas y ricas. Pero aún más importante, el conflicto interno de los personajes es descrito de una manera evocativa y compleja. Sientes que te estás metiendo de verdad en sus cabezas y estás observando todo lo que sienten y todo lo que piensan. Y por si fuera poco, este libro forma parte del dominio público, por lo que es posible descargarlo sin costo y de modo completamente lugar de diferentes sitios de internet. Dejaré un enlace en la descripción de este episodio para que puedas descargarlo. Ah, y por supuesto, aunque la situación en la que se encuentra inmiscuida Hester nos puede parecer muy trillada a nosotros que estamos en el siglo XXI, la manera en la que actúa, independiente y ella misma tomando sus decisiones, era algo que no se veía mucho durante el siglo XIX y mucho menos en el supuesto siglo XVII que es en el que ocurren los eventos de la historia. Eso también es algo bastante interesante de este libro. Pero nada en la vida es perfecto. Así que pasemos a hablar de qué tiene de malo. ¿Por qué no te gustaría leerlo? ¿Recuerdas la introducción a la historia? ¿Cómo el autor se decidió escribirla? Esa parte del libro es larga, es casi un capítulo completo en el que ninguna descripción es evitada. Todo lo que puede describirnos el autor es descrito, con muchos, 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 muchos detalles. Esto a mí me pareció algo sumamente tedioso y que en su mayoría no me ayudó a entender mejor el libro ni la historia que cuenta. Y cosas como esta ocurren en todo el libro. Antes de que conozcamos a Hester, tenemos una larga descripción de la puerta de la prisión en la que se encuentra. Por supuesto, así tienes una imagen muy clara del escenario de la historia y quizás también esta puerta pueda tener mucho contenido simbólico, pero sigue siendo la descripción de una puerta antes de que conozcamos a cualquier personaje. Al autor le encanta darle vueltas a todo lo que escribe y aunque a algunos lectores eso les va a parecer muy atractivo, a otros como a mí, sin duda, no les será nada interesante. Además, me pasó algo similar que con la obra de Dostoyevsky. Este libro tiene un mensaje moral. A pesar de que contrapone lo bueno y lo malo, el autor, a final de cuentas, tiene una postura sobre todo este tema y es la que trata de posicionar, como si fuera la moraleja de la letra escarlata. Trata de decirnos algo acerca de esta relación entre lo correcto y cómo deben ser las cosas. Aunque sí critica a los puritanos, sigue siendo una manera de pensar pues bastante convencional y no es algo con lo que yo coincida por completo. Sea algo que me llame mucho la atención. Como este es un tema más central a lo largo de todo el libro, pues es algo que también debes tener en cuenta. Y naturalmente, como ya estarás adivinando, leer páginas y páginas de reflexiones morales del autor expresadas a través de muchísimas descripciones, las cuales incluyen la descripción de los pensamientos profundos de los personajes, no fue algo que disfrutara mucho. Sentí que este libro tuvo una extensión de unas mil páginas cuando en realidad es muchísimo más corto, como un tercio de esa longitud. Esto porque había momentos en los que terminaba de leer una página del libro y me daba cuenta que no recordaba nada de lo leído y tenía que empezar de nuevo, porque había perdido el interés más o menos a la mitad de la página y veía las letras, las palabras, pero no les estaba poniendo atención. Como ya te dije, considéralo. Así que, en resumen, ¿recomendaría la letra escarlata de Nathaniel Houghton? Yo en lo personal no lo haría. Es cierto, es un libro escrito con un estilo impecable que trata sobre temas complejos que nunca van a perder vigencia. Y por si fuera poco, todo va acompañado de una historia de amor prohibido, que tiene como protagonista a una mujer con un papel activo, asertivo y en general muy fuerte. Pero es un fastidio leer todo esto. El autor puede pasar páginas enteras en descripciones y en reflexiones personales y termina sintiendo que leer este libro es una obligación más que un gusto. No es muy recomendable, a menos que seas muy paciente con tus libros. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, la letra escarlata de Nathaniel Houghton. Ahora, la parte final del podcast. Como cada semana, este podcast es traído a ti gracias a los Patreones de La Aventura, que cada mes con sus donativos ayudan a que este podcast continúe. Si tú quieres saber cómo puedes ayudar, visita patreon.com diagonal a la aventura. Este enlace, desde luego también se encuentra en alaventura.net. O también puedes visitar alaventura.net diagonal libros. Ahí hay enlaces para que compres los libros de los que hemos platicado en este podcast en amazon.com de México. Con eso también ayudas a cubrir los costos que tiene la producción de este podcast. Y en este episodio, una vez más, hablé de un libro que es considerado todo un clásico y que a mí no me gustó mucho que digamos. Por supuesto, esto no quiere decir que si tú leíste este libro y lo disfrutaste mucho, eso esté mal. Por supuesto que no. Y de verdad, creo que no tendría ni siquiera que mencionarlo, pero es algo que pasa muchísimo. Y las personas dicen, esto no me gustó y si a ti te gustó, tú estás mal y te odio. Pero no se trata de eso. Todos tenemos gustos muy diferentes y sinceramente, me interesaría mucho saber si a ti te gustó este libro, qué fue lo que te llamó la atención de él. ¿Qué crees que pasé por alto y que me impidió disfrutarlo tanto como a ti? Tal vez así podría apreciarlo o verlo de una manera diferente. ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, puedes comentármelo a través de Facebook, de Twitter, de correo electrónico o incluso en la misma página del podcast, alaventura.net. Allí es donde se encuentran todos los enlaces a estas redes sociales. Por lo tanto, si tienes algo que decirme, alguna recomendación, alguna queja, alguna observación, los medios para que puedas hacerlo están en alaventura.net. Allí también se encuentran todos los episodios de este podcast y los enlaces para que te suscribas, ya sea a través de un dispositivo de Apple, de Windows, Android o incluso a través de la plataforma Spotify que hace muy fácil suscribirte. Le das clic, abre la aplicación, le das en seguir y listo. Todo y otras cosas más te las encuentras allí, en alaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres. Y recuerda, no conocemos el peso que cargamos, sino hasta que conocemos la libertad. Hasta la próxima.